Bueno amigos, luego de que Trons me mandara a recorrer todo este lugar y me hiciera hablar con todos, estamos aquí de regreso con Dragon Ball Z Novers, parte número 2, ahora vamos a hablar con Trons. Vamos a ver qué nos va a mandar a hacer ahora. A ver, simplemente le pide a Chen Long que mandara a alguien fuerte, dice, o sea que mandó a nosotros. ¿Son muy fuertes? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Kyp! ¡Para que no te vio! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡No! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡No te vio! ¡Hahahaha! Como lo veis, el tiempo se despejó, y el tiempo que te ha cambiado la historia de los que te han escuchado, es que el final se ha cambiado. o bien nos van a mandar a corregir la historia esto se pone bueno amigos es uno de los juegos de Dragon Ball que más me están gustando desde hace mucho tiempo año 761 vamos a la batalla con Radix Oh ¡No hay Couple deöz διαj shift. ¡Nos vemos una vez más con la oportunidad! ¡Suscríbete al enemigo de mi hermano! ¡Suscríbete al enemigo de tu madre! ¡Gracias por ver el video! 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 Cámara del tiempo Cinco años después del torneo mundial Goku y Chichi tienen un hijo llamado Gohan Un día llega la tía Radisson Saiyan ¿Qué dice ser hermano de Goku? Secuestra a Gohan y coacciona a Goku Para que se una a Goku Eso ya lo hemos hecho Voy a volver a hacerlo al parecer Bueno aquí solamente están las escenas Debo salir de aquí ¿Carajo salgo? Ah ya está la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué tal está Finaliza la prueba ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué carajos? ¿No tengo que cruzarla o qué? ¿Qué carajos? 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 A ver, al cumplirse estos requisitos para completar la misión secundaria se producirá un cambio en el aviso temporada. Aparecerá una señal que quizás es un poderoso enemigo. Oh, Radix nuevamente. ¿Eso es que hay gente de los demás, ¿verdad? ¡Votano! ¿Qué es esto, ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh sí! Eso estuvo bueno. La mejor parte de este tutorial que me parece un poco tonto. Ok, me imagino que esta era la misión secundaria, ¿no? ¿Decimos bien o no? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal a la misión secundaria? Ok, tenemos para hacer con más jugadores misiones secundarias. Ya sabemos. Bien, vamos a la patrulla del tiempo ahora. Y bueno amigos, espero de que les haya gustado esta parte de Dragon Ball Sinover. Si quieren saber más de la historia, ahora vamos a la patrulla del tiempo a ver qué otra cosa ha pasado. O sea, qué hecho de la historia se ha modificado. Así que si les está gustando, denle like al video. Saludos a todos los suscriptores del canal. Y si quieren un saludo en el siguiente video, por favor denle like y comenten. Hasta el próximo gameplay.